Vamos a seguir, pero según ella dice esto, así mismo dice el ministro de Salud Pública en el día de hoy, el salón de clase es el lugar más seguro para un niño, dice el señor Daniel Rivera, director o ministro de Salud Pública de la República Dominicana, tal como le decíamos en el comentario. Las aulas es el mejor lugar, el lugar más seguro para un niño ahora en medio del COVID-19. Escuchemos lo que dice Daniel Rivera. Es decir, que todos los profesores que se están vacunando ahora a su tercera dosis están sumamente protegidos para el regreso a sus clases. El salón de clase sigue siendo hasta el día de hoy el mejor sitio para compartir, porque mantiene todos los niveles de bioseguridad, de distanciamiento, lavado de manos y mascarilla. Nosotros hemos demostrado con 55 mil pruebas que se hicieron y que ahora se van a seguir gastriando. Y como bien dice el comunicado, vamos a ir monitorizando y vigilando. Pero todo lo que está aquí, saben muy bien. Revisen que cada uno de ustedes ha tenido un amigo o una amiga que se ha contagiado y no ha tenido un problema importante, como ustedes lo saben. Creemos que el niño como este, que menos tiene repercusión, más la protección de los profesores, las clases están garantizadas en ese sentido. Y el protocolo del Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública seguirá implementando. Lo reitero el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que es lo que dice, las aulas es el lugar más seguro para niños, dice Salud Pública, porque tienen mascarilla, distanciamiento físico. Yo voy a ver si es verdad. Comenzarán a salir los videos a partir del martes en la República Dominicana si es que van los niños a recibir docencia a las escuelas públicas de este país. Estoy de acuerdo que se abra la docencia. Yo estoy de acuerdo que se abra la docencia. 100%. Pero cuando se hayan tomado las medidas de lugar en los planteles educativos, que hayan manitas limpias, que estén los supervisores COVID, o que haya una supervisoría desde el Ministerio de Salud Pública donde se le estén dando seguimiento a los niños, de que es cierto que hay distanciamiento, de que es cierto que hay manitas limpias. Para entrar a los cursos, que el niño se logre higienizar las manos con manitas limpias. Y aquí hay miles, cientos de escuelas, perdón, que no tienen la manita limpia para entrar a cada aula. Que los pupitres, que las butacas estén a cierto distanciamiento. Si eso estuviera así, yo estaría de acuerdo con eso. Pero mire, mientras tanto no. Mientras el Ministro de Salud Pública dice eso, mientras Marieta, acá en la ciudad de Santiago, convoca para que se comience a impartir docencia a partir del próximo martes 11. Vamos a ver cómo está el gran teatro del Cibao de Santiago. La gente realizándose la prueba contra el COVID-19. Vamos a ver cómo está el gran teatro del Cibao de Santiago. Y hay que ir a la escuela. Y eso es ser los muchachos en su casa, trancados. Y eso es los muchachos trancados en su casa. Que viene la filita que se está realizando en el gran teatro del Cibao en el día de hoy. Y eso que usted está viendo ahí no ha salido contado. En los 5.800 y piquitos que hay de infectados que salieron hoy del COVID-19. Sí, sí. Entonces cuando vayan los niños a la escuela, vamos a terminar de repuntar allá la semana que viene.